Bueno, bien, súper contenta. Al principio era como que no lo podía creer, ahora ya bajé y nada, muy contenta, la verdad. ¿Qué cantidad de participantes tuvo este Mundial en España y cuándo regresaste? Sé que mucha gente te acompañó desde Moreno para hacer posible este sueño. Eran, vos sabés bien, 42 países. 52 países, cerca de 2.000 participantes. Cerca de 2.000 competidores en todas las modalidades. ¿En qué categoría competiste vos? En categoría femenino, lucha, más de 75 kilos. ¿Cómo fue para vos el Mundial? Complicadísimo, al principio yo llegué el 21, allá, el 22 a las 9 de la mañana iba a ser, no, el 22 a las 9 de la mañana, está bien, iba a ser el pesaje. Yo tenía que pesar más de 75 kilos. En el último, yo en el mes de mayo, que fue el último selectivo, yo estaba en 78. Por el entrenamiento y más que nada por los nervios, bajé. Pero yo decía, bueno, llego bien más o menos con el peso. Cuando llego allá a la noche, antes de cenar, me pesé y estaba un kilo y medio abajo. Y bueno, entonces, varias chicas no estaban como yo, pero estaban a la inversa. Tenían que bajar. Sí, a ellas se les complicó mucho más porque, chicas y chicos, ¿no? Algunas estaban un kilo arriba, un kilo y medio, espalda, hicieron correr muchísimo para transpirar. Y bueno, a mí me dijeron comé. Comé, tomé mucha agua, mucho jugo. Y bueno, así estuve esa noche y al otro día a la mañana desayuné súper bien, con mucha agua, mucho jugo. Y bueno, llegué bien al peso. Y después, eso fue el martes y yo el jueves competí. ¿Cómo se te escapó la posibilidad del primero y el segundo? Claro, peleé con una noruega, era media cabeza más alta que yo, de cuerpo más o menos igual. Son dos rounds de dos minutos con un minuto de descanso. La primera parte de la pelea, o sea, el primer round, fue re bien. Le saqué varias patadas a la cabeza, entonces sumé bastantes puntajes. O sea, a la cabeza son tres puntos. Entonces, ella, más allá de tener un poquito más larga que yo las piernas, o más o menos igual, yo tenía ventaja porque yo le pegaba en la cabeza. Ella no, en la cabeza no llegaba. Sí me pegaba piñas en la cara, pero no con las patadas. Entonces yo le ganaba en puntaje. Y me movía muchísimo y bien. Me siento cuando termina ese primer round. Y bueno, mi sabonín no pudo ir. Estuve con el maestro, Fabián Pini. Y me decía, bueno, estás bien, estás bien. Ahora lo que tenés que hacer es moverte. Vos movete, movete, movete. Total, ya la tenés, ya la tenés. Lo que sí son dos minutos de estar alrededor de la chica y que no te toque. Porque vos no hace falta que saques más puntos. Bueno, le digo. Le digo, cuando estoy por levantarme estoy como cansada, como que pesada. Nunca me sentí así. No importa, vos dale. Entré y era como que fueron nervios. Fue, no sé. Se te encapó ahí nomás. No, ese segundo round es como que la chica dio vuelta a la pelea totalmente. Porque yo me planté al piso. Fue como muy, fue algo psicológico más que nada. Porque yo le decía al que estaba conmigo en el rincón, como que yo estaba cansada. Pero no era por lo físico, yo estaba bien. Pero me dijeron, sí, varios, que obviamente es mi primer competencia. Entonces, cuando terminó, le dieron ganador a ella. Salí y me puse a llorar desconsoladamente, sin poder parar. Y venían y me abrazaban y me decían, bien, sabría. Y yo no paraba, no paraba de llorar. Te escapó la de oro, digamos. Claro, porque si yo le ganaba a ella, tenía que competir por el primero y segundo puesto.